Veamos ahora el Force con más detalle. Conexión de los auriculares. Interruptor de encendido. Pantalla en la que se puede acceder al menú y ver toda la información que necesita durante la búsqueda. Menú y controles de ajuste. Puede seleccionar las opciones del menú con la flecha abajo y arriba. Y cambiar los valores con las teclas de los signos más y menos. Control de compensación del terreno. Cuando esta opción está en posición 1, el detector compensará los cambios del terreno y ajustará el balance de tierra de forma automática. Conector del cable del plato. Conector del cable del mango. Control de balance de tierra manual o automático. Pantalla numérica. El valor de balance de tierra durante este proceso y el número de identificación del objeto durante la búsqueda aparecen en la pantalla numérica. En esta pantalla también aparece la profundidad estimada a la que se encuentra el objeto durante el proceso de localización exacta. Linterna. Se utiliza para utilizar el detector durante la noche e iluminar sitios oscuros. Interruptor de la linterna. Control de localización exacta. Se utiliza para saber la posición exacta de un objeto. Control de localización exacta. Control de localización exacta. Control de localización exacta. Control de localización exacta.